¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a preparar un helado de mango muy rico y cremosito. Así que yo paso a dejarles el paso a paso los ingredientes para preparar este delicioso helado de mango. 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada, 1 lata de media crema, 3 mangos maduros de este tamaño o del tamaño que ustedes gusten. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a pelar los mangos y los vamos a cortar en cuadritos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar los ingredientes en el vaso de la licuadora. Yo solo voy a poner la mitad de leche condensada. Ya depende de qué tan dulce ustedes quieran su helado. Y por último vamos a incorporar el mango. Y vamos a llevar a licuar muy bien todos los ingredientes. Una vez que los tenemos licuados los vamos a pasar a un traste. Si ustedes gustan le pueden poner un poquito de colorante amarillo. Es opcional. Y una vez que terminamos de poner el helado en el traste vamos a llevar al congelador a que esté completamente cuajado. Aquí está listo mi helado ya. Yo lo saqué, lo dejé toda una noche en el congelador. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a servir. Así es como está quedando. Lo vamos a incorporar en copitas para nieve, para helado. Y así es como se mira ya ha servido. La verdad es que sí queda muy rico, muy cremosito. Y pues así es como está listo ya este helado. Espero les haya gustado. Si les gustó denle like y suscríbanse. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Si gustan también le pueden poner un poquito de leche condensada por encima. Eso ya es opcional. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Adiós. Juntos. 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 Gracias por ver el video.